Soy tontísimo Soy tontísimo Soy tontísimo GGNK GGNK Si es que me sale Oh, que tonto que soy Que tonto que soy, tío Pero es que hoy tiene que caer Es cuando digo que hoy tiene que caer, es que hoy tiene que caer En plan, hoy cae por mis huevos Hoy, por mis huevos hipersónicos Que cae Buena esa Muchas gracias otra vez Sebastián Yo también ya te extrañaba, que grande Muchas gracias Sebastián por esa donación Se le hace un montón Woooo Echique Saúl Echique Y Gracias por ver el video. Y ya está, hostia puta. ¡Ay, Dios! ¡Ay, que voy a romper algo, tío! Te lo juro. Y a tomar por culo la mierda esta. Te lo juro. ¡Ay, Dios! Lo necesitaba, ¿eh? Lo necesitaba. Lo necesitaba. Lo necesitaba. Necesitaba pasarme esto, ¿eh? Necesitaba pasarme esto. Necesitaba concentrarme y pasármelo. Porque mañana se viene el nivel secreto. Y, tío, no quería tener este nivel aquí de atrás, ¿sabes? Vamos a contar intentos. Os voy a contar intentos. ¡3500! ¡3500 intentos! Vamos a poner un GG. Mira ahí, qué grande. Vamos a dar like a todos. GG Guitar Calvo. GG Alma Hiper Sónica. Ven ahí, sos la puta madre. Es que tenía que caer. Hostia puta, qué grande. Nunca me había gustado tanto pasarme un nivel, te lo juro. Y reloj que dice que dona 1000 Costa Rica Coins y dice, ¿me sacas en el vídeo? Pues... 3519, 2456, estos son 5.000, no, 6.000, más o menos, 6.975, más 2456, 5.975, efectivamente. 6.000 intentos casi.